Excelentísimo señor Presidente Ximón Pérez, para mí es un honor representar a mi país hoy en esta visita oficial y que venga en calidad de amigo, y también porque es sabido el peso internacional de su vida como político, de su vida como patriota de Israel, y por eso para mí constituye un honor tener hoy día la oportunidad de conocerlo personalmente. Perú e Israel son dos pueblos que han pasado por, y pasan por momentos difíciles, y por eso valoran el precio de la paz, y por eso lo que buscamos es alcanzar la paz, una paz duradera. Y en ese sentido, nosotros creemos que la consolidación de la paz va por el camino del desarrollo, de la integración de los pueblos, del diálogo, del fortalecimiento, de la democracia, y de los valores y dignidad ciudadana y humana. Hoy día, venimos nosotros a trabajar juntos los temas que nos interesan mutuamente, y por esto vengo con una delegación de ministros de Estado, porque coincido plenamente en sus palabras, particularmente en que hoy día el valor de los Estados, no solamente es por el territorio, sino por la capacidad de su gente, por las oportunidades que podemos construirnos mutuamente. Y creo que muchos de los desafíos que nos plantean nuestras sociedades para ser resueltos, requerimos del fortalecimiento de una política exterior que nos permita ayudarnos mutuamente. Nadie en el mundo puede señalar que esté en la capacidad que es solucionar todos los problemas. Por eso urge, a través del diálogo, buscar políticas más allá de las políticas internas de nuestros países, para poder buscar caminos de prosperidad para nuestra patria. Somos un país, como usted lo ha dicho, bendecido por Dios y la naturaleza, con recursos naturales ingentes, y que generosamente lo ponemos a disposición de otras naciones hermanas. Lo que hoy día buscamos es afianzar las relaciones en lo que nos interesa como país, que es la tecnología, que es la consolidación de los procesos de industrialización que hoy día venimos luchando en América Latina. América Latina, al igual que el Perú, no es la región más pobre, pero probablemente es la región más desigual. Y tenemos nosotros el deber como jefes de Estado de luchar contra esa desigualdad y darle oportunidades a nuestros pueblos, como se viene construyendo aquí, oportunidades. Y por esto vengo como amigo, vengo a conocerlo personalmente, agradecer la invitación que muy gentilmente me la hizo y que espero que la relación que tenemos hoy día, Israel y Perú, con esta visita, se consolide más. Que podamos encontrar nuevas oportunidades conjuntas y además compartir una visión, una visión de desarrollo. Para nosotros es fundamental el tema de mejorar nuestra calidad en la educación, mejorar nuestra calidad de vida a través del desarrollo agrícola, de la tecnología del agua, a través de la calidad en la salud, a través de intercambiar experiencias. El Perú tiene como Israel bastas regiones desérticas y que hoy día, aplicando la tecnología que ustedes han promovido en el mundo, el Perú se convierte en el primer exportador mundial de espárragos, páprica y un conjunto de productos que lo estamos haciendo producir justamente en las zonas del desierto. Y esto nos señala de que trabajando juntos, trabajando las experiencias juntos, se puede avanzar más lejos. Por esto me siento complacido de estar hoy día en Israel, recibir la calidez de su gente, la hospitalidad que la voy recibiendo desde el día de ayer y espero que en esta corta visita que tengamos podamos conversar con franqueza, con transparencia y ver cómo podemos mejorar nuestra relación, cómo podemos establecer una hoja de ruta por un camino por donde podamos avanzar en las diversas políticas que nos unen y que nos hermanan. Presidente Simón Pérez, le agradezco bastante a usted su atención, le agradezco bastante este gesto de invitarnos y queremos señalar que el Perú quiere mantener esa política de ser un socio importante para Israel en América Latina. Muchas gracias.